Nuevo programa Cocinando con Garaz Dios les bendiga a todos El día de hoy nos encontramos en este su nuevo programa El cual se llama Cocinando con Garaz Y sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra misma estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra Pero hoy quiero enfatizar en un versículo de Génesis capítulo 1 versículo 29 El cual habla acerca de los alimentos diciendo También les dijo yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla Y todos los árboles que dan fruto con semilla Todo esto les servirá de alimento Es muy importante reconocer que el Señor todo lo que ha hecho Lo ha hecho para nuestro bienestar Con el propósito de que nosotros nos alimentemos de una manera saludable Pero también debemos reconocer que nos toca ser agradecidos Con los alimentos y la provisión que el Señor cada día nos da Así que hoy vamos a ver una preparación sencilla Pero muy saludable para nuestro organismo Y en este caso quiero resaltar pues todas aquellas personas que hemos tenido problemas Porque estamos muy delgadas y queremos subir de peso Y eso especialmente yo estoy en un tratamiento para subir de peso Y tener un poquito más de masa muscular Pero hoy les voy a mostrar nuestros ingredientes Tenemos por aquí lo que es una pechuga picadita en trozos Yo me imagino que ustedes ya en sus casas la pueden tener normalmente Ya se encargarán de picarla, la lavan bien, la preparan y la colocan a cocinar con ajo y limón Y si tienen le echan un poquito de donzador para que tenga un sabor especial Por acá tenemos ya nuestra zanahoria previamente rallada Nuestra cebolla en cabeza también picada Tenemos queso, tenemos cilantro o conocido como cimarrón También tenemos aguacate fresco el cual es muy rico en nuestra región Y tenemos papa porque hoy vamos a hacer papas a la francesa para acompañar esta deliciosa ensalada Y también tenemos maíz tierno Listo y para agregar a nuestra ensalada le vamos a echar un poquito de mayonesa y zumo de limón Entonces vamos a iniciar con la preparación Como nuestro aceite está en el sartén y ya se encuentra un poco calientico Entonces vamos a empezar a fritar nuestras papas porque es lo que es un poquito más demorado Y aquí vamos a vertir en nuestra repartaria lo que es nuestra pechuga ya cocida Ya me imagino que ustedes en casa la prepararán muy bien, le echarán otras cosas Si tienen un poco también de lo que es por allá o lo que es conocido como jengibre Le pueden echar un poquitico para que les den un toque diferente Vamos a vertir nuestra zanahoria ya rallada Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes La idea es que todos esos vegetales estén frescos, cierto A mi por lo menos cuando hago cosas con cebolla, como la cebolla es muy fuerte Le echo un poquitico de agua y limón para cortarle pues como esa acidez que ella tiene Así vamos a estar vertiendo nuestro cimarrón el cual le da un color bien bonitico a las ensaladas Me encanta el cimarrón y mucho más para las personas que tienen problemas de presión arterial Un té de cimarrón le sirve mucho Y vamos a dar de último nuestro queso el cual es una gran fuente en calcio Y vamos a vertir mejor lo que es nuestro aguacate Hay gente que hace jugo de aguacate, nunca lo he probado Espero que algún día poder tener la oportunidad para compartir aguacate con ustedes Un suculento batido, no sé cómo quedará Ahora vamos a mezclar En el momento ya tenemos aguacate, tenemos cebolla, tenemos nuestra pechuga de pollo, cierto Y también tenemos nuestra zanahoria Ahorita por aquí tengo una lata de maicitos tiernos Por aquí tengo mi cuchillo, vamos a destaparla Entonces por aquí ya tenemos nuestros maicitos Los maicitos son súper ricos, dulcecitos Eso es delicioso Delicioso, delicioso Espero que esta ensalada les guste a todos No sé cómo vaya a quedar Y al hermano Jader que es nuestro camarógrafo el día de hoy le toca comérsela Y si no se la come, vea, yo lo obligo a que se la come Vamos a partir nuestro limón Para echarle un poquito de zumo de limón Ustedes que me están viendo también desde su casa pueden proponer ideas Ay no Francia, yo quiero que cocine digamos con pescado de la milanesa Les podemos hacer un pescado a la milanesa, yo qué sé No podemos inventar diferentes recetas Estas recetas son mías pero hay muchas que ustedes también tienen la creatividad para inventar Y todo eso se les anexa y se les agradece Bueno ya estamos viendo como un poquito de color por aquí Estamos viendo un poquito de color Por acá tenemos nuestra mayonesa Vamos a echarle un poquito de mayonesa Mientras tanto antes de echarle la mayonesa vamos a mirar nuestras papas Que ya se están cocinando Vamos a dar el cucharón ahí para no tener inconvenientes Y vamos a vertir nuestra mayonesa No sé, hay quienes les gusta con mucha mayonesa o con poca Ya ustedes verán También pueden implementar lo que es una vinagreta La vinagreta es deliciosa y le da un sabor completo a las ensaladas Eso es riquísimo, 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 se los digo Se los digo por experiencia propia Y seguimos pues aquí mezclando nuestros ingredientes ya Creo que ya casi esta preparación va a estar Se ve más el aguacate Si podemos ver el maíz le da como un color diferente Es amarillito, todo delicado Y no, la verdad es que Dios todo lo ha hecho perfecto Y Dios todos los días se encarga de sorprendernos Y estamos agradecidos por Dios porque el mismo David dijo Joven fue y envejecido y no visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Y debemos ser agradecidos todos los días con el Señor Por todas las cosas que nos da Por las bendiciones que nos provee Porque Dios ha seguido siendo bueno con todos nosotros Nos hace falta echarle un poquito de sal Entonces vamos a echarle un poco de sal A nuestra mezcla aquí Vamos, una pizquita Hay quienes no les gusta mucho la sal Yo creo que con la sal exagero Pero espero que en esta ocasión no sea así No exagerar con la sal y que quede bien Que quede excelente Vamos a exprimirle otro limón Porque creo que le hace falta como un poquito de ácido Para poder ya empezar a degustar Y ya poder ver lo que es la preparación Nuestras papas siguen aún fritándose La papa siempre es como un poquito complicada Entonces la papa tiene algo que es muy especial Y es que ella deja como unas manchitas en las manos Para que no le den esas manchas Ustedes se la dan con abundante limón y agua Y ya eso va desapareciendo Aquí le estamos vertiendo otro limón Estos limones están súper chiquiticos Pero esperamos que quede sabrosita Lo último que le vamos a echar a nuestra ensalada Va a ser el queso El queso está rallado Hay gente que usa queso parmesano También lo pueden utilizar La idea de la ensalada es que esté fría Ustedes la pueden acompañar con galletas Con patacones, con lo que ustedes quieran Pero en este caso como para salir de la monotonía Nosotros lo vamos a combinar Con lo que es nuestras papas a la francesa Vamos a ver qué tal Nos va quedando esto Vamos a echarle nuestro quesito Pero no queridos televidentes Espero que podamos disfrutar mucho De las diferentes recetas Que vamos a ver Ya nuestras papas están casi en su punto Por aquí vamos a coger nuestro plato Que vamos a utilizar hoy para servir Voy a colocar por acá mi mayonesa Y por acá mi plato Y vamos a recoger Todo esto que estamos haciendo Acá un desastre Si ven Nuestras papas están quedando espectaculares Entonces Si a ustedes les gusta No sé Fritar con aceite de coco Que es muy saludable Aunque hacer aceite de coco Eso es una eternidad Y eso es difícil Pero se puede hacer Fritar en aceite de coco Es delicioso Le da un toque especial Aquí vamos a empezar a sacar Nuestras papas Que van a acompañar En la tarde de hoy Pues nuestra deliciosa ensalada Las papas no están crudas Solo que están en su punto Y sería bueno Que utilizaran papas frescas No las papas que ya vienen En los En los paquetes Que venden refrigeradas Porque tienen mucho tiempo Ya y están muy viejas Entonces entre más fresca sea la papa Mucho mejor No le vamos a echar muchas papas Entonces vamos a utilizar Como otro chocolito Donde podamos Echar nuestras papas Las que queden Porque no las vamos A utilizar todas No sé Si usted tiene una canción favorita Y le gusta cocinar con música Lo puede hacer A mí me gusta la música Me encanta Cualquier clase de música No tengo como una favorita O qué Eso depende también De la circunstancia Que esté viviendo Y vale la pena resaltar Que para cocinar Hay que hacerlo con amor Y uno se puede inventar Muchas recetas Hay quienes inventan No sé Un pollo marinado diferente Que lo hacen Con un vinagre especial Hay gente que Por lo menos Conserva sus alimentos Con agua de coco Y quedan deliciosos O licuan sus verduras Con agua de coco Y todo eso sirve Pero hay que saber Hacer las cosas Y preparar con Con mucho Pero mucho Amor Yo creo que la clave De todo está En el amor Yo antes no Cocinaba con amor Cocinaba porque me tocaba Y por obligación Pero ya Un tiempo para acá Como que se me ha despertado Eso de querer Cocinar con amor Bueno ya Hemos sacado pues Todas nuestras papas De nuestro aceite Ahorita vamos A ver cómo vamos A empacar por acá ¿Cómo vamos a servir Esta mezcla? Ya tenemos Nuestra ensalada Tenemos nuestras papas Esperen Busco para contenedor Que nos vaya acompañando Para poder arreglar Algunas cositas acá La presentación De un plato Eso siempre llama la atención En un restaurante Vea La comida Entra por los ojos Y también por el olor Entonces vamos Por acá a servir Nuestra presentación De nuestra ensalada Vamos a coger De la parte del centro El queso le da Un olor Así riquito Hay gente Que le echa atún Y eso queda También especial Ya un tiempo Para acá No me gusta el atún Pero yo antes Comía mucho atún Entonces Para decorarlo Estoy haciendo Un desastre acá Para decorarlo Vamos a partir Un pedacito De nuestro aguacate Que ya tenemos Por acá De ese que no utilizamos Y vamos a ponerlo Ahí para decorar Un poquito Nuestro plato Hermoso Vea Ya hice un desastre acá Con ese aguacate Pero En esta época Es muy conocido El aguacate Creo que en muchos lugares ¿Cierto? Hay mucho aguacate Por muchos lugares Y eso Y si usted quiere Le puede poner No sé Un poquitico De sal A ese aguacate Y le vamos a echar Un poquitico De ensaladita A esta parte De nuestra decoración Ahí Y vamos a ver Quién será Que se va A degustar Esta Esta cosa Este poquito De ensalada Y vamos a utilizar Una de nuestras papas Que dejamos Por acá Vamos a coger Esta Y se la vamos a poner Ahí Y Por acá Ya es hora Como de degustar Nuestro platico El resto De nuestra ensalada La podemos Colocar A refrigerar ¿Cierto? Que se conserve Entonces Ya tenemos Nuestro plato Listo Y ¿Será que lo degusto? ¿O lo quiere degustar? Bueno Vamos a degustar Un poquitico Yo voy a empezar Yo soy la creadora Les puedo decir Que quedó Excelente Así que esto ha sido Todo por el día de hoy Espero verlos pronto Que el señor Les continúe bendiciendo Y que sigamos preparando Grandes y ricas recetas Dios les bendiga Chao